Hoy estamos en un reto que ha lanzado Clashmini en Twitter, no sé si lo habréis visto Le he visto el vídeo a Infi y he dicho Hostia, este tío es un genio Vamos a intentarlo a ver si nos sale un poquito mejor que él Y la cosa es que aquí los amigos de Clashmini han lanzado un reto que te va poniendo esto, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es grabar la pantalla y vamos a ver cuál nos sale Bien, vamos allá 3, 2, 1, Clash Challenge Le tengo que dar a pausa, le tengo que dar a pausa Aquí Vale, 2 elixir, 2 marinos y 2 arqueros A ver qué equipo me hago con eso Vale, aquí tenemos el equipo Tenemos al tritón con la marinera Ahí con sus amigos los marinos Tenemos al leñador y al apaciguador Que va a ser nuestra máquina para elixir Y tenemos a nuestras dos tiradoras Arqueras y princesa No sé cómo va a salir Os lo digo, no sé Me parece que vamos a perder muchas copas Y eso que estamos en buen ranking Vamos a darle 3 partidas y a ver cómo sale Samuel, hoy no has hablado de subir nivel Ya chicos, es que acabo de grabar el otro vídeo Me quedan 34.000 Yo lo máximo que te puedo enseñar es decir Mira, como estamos jugando con la marinera Pum, marinerita subida al canto Y por supuesto, si ganamos una partida Vamos a abrir unas llavecitas Voy a abrir una dorada ¿Por qué? Porque no puedo No puedo subir más Aquí el cerdito de oro Así que vamos allá Bueno, primera partida Tenemos un rival un tanto curiosete Y voy a buscar por aquí al leñador No nos sale el leñador Es decir, ya empezamos un poquito Ya empezamos un poquito triski triski Y lo que voy a hacer Es mejorar un poquito ¿Cuál me interesa aquí? Yo creo que nos interesa curarnos El leñador no se hubiese venido muy bien Así que esta primera ronda De todas maneras Espero poder ganarla Por la presión que mete aquí el amigo tritón Aunque nos hagan mucho daño Porque nos curamos mucho daño Entonces Vale, eso también nos hace pupita Pero no pasa nada Pum, 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 pum Nos curamos y pinga Venga Se confía, se confía Yo sé que tú no confías Yo tampoco lo haría Pero por presión de daño simplemente Hay que conseguirlo Eso es Venga Se confiaban en la primera ronda del tritón Joder He tenido un poco de miedo, la verdad Bien Vamos a ver Aquí se complica un poco el tema Entonces Marinera invisible me gusta Leñador Por el otro lado Me fascina Aquí Me fascina Y me impresiona Porque después podemos meterle Furia a todo Y que haya zamba y fiesta El rival ya, por supuesto Va a meter ahí a su tanque Que será el gigante lo más posible O meta al maguito que le falta Se vuelve invisible Y mejora todo alrededor Mete la mejora Y ya estaría Y fiesta de la espuma Por supuesto ¿Cómo? ¿Cómo no he caído? Claro Y ahora no caen Porque lo tiene mejorado Eso es un tema Vale Perfect ¿Cómo se ha salvado? No sé si podemos con él No lo sé ¿Nos curamos? Dios ¿Cómo se están salvando del stun en último momento? Tío Vale A ver Ahí hay cositas de las que hablar Hay cositas de las que hablar Porque El mago de fuego Yo creo que tenía que haber Caído Yo lo pienso Pero no pasa nada Voy a mejorar esto aquí Y bueno Si me sale esto La verdad que no tengo ninguna queja Y voy a poner a la arquerita aquí ¿Vale? Así de chill Ya tenemos nuestras tres sinergias ¿Está jodido? Está muy jodido ¿Está complicado? Está muy complicado Yo confío al full En la marinera Para que pueda hacer mucho daño Y que nuestro tritón Puede hacer cosas Madre mía Lo que me acaba de hacer ese señor Es una Lo que viene a ser una humillación pública A ver La princesa La princesa va a hacer de las suyas Eso sería increíble No está mal No está mal Lo que pasa que no es suficiente Creo Para ganar ¿Qué hacemos chicos? ¿Qué hacemos? Porque nos acaba de inmovilizar Nuestras líneas de combate Tengo miedo Tengo mucho miedo A ver A ver Vamos por partes Primero Necesito una princesa Si me quiere salir Claro Princesa Haz más daño Eso Para empezar Ahora La marinera La marinera quiere un alarde Y por supuestísimo Aquí queremos Una poción de furia Esto es todo Y ahora va a sacar al mago de rayos Al mago eléctrico No lo saca Va confiadísimo Ah claro No lo necesita Lleva a la A la maga esa de viento Claro, claro Es totalmente cierto Vale No sé si eso sirve de algo La ulti del tritón es clave La ulti del tritón es clave Por favor Cúrate Perfecto Vamos princesa Haz lo tuyo Haz lo tuyo princesa Vale Esto va a ser Hemos ganado Hemos ganado No confiabas Ya Yo Yo sí Confiaba un poco Pero Pero bueno Vale Princesita 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 Te tengo que meter Aquí Anticuración Aquí le voy a dar 10 puntos de vida Y si me sale la arquela Le pongo que impacte en 2 No creo que nos llevemos esto La verdad Como primera ronda Sería impresionante Grabar esto Porque Grabar si Bueno grabar Estamos grabando Pero ganar esto Sería Sería una cosa Sería una cosa Que no me creería La verdad Madre mía Y me mete un caballero final Para sorprendernos Bueno ha sido una partida Bastante Bastante guay Porque durante un segundo De verdad he tenido fe He dicho Hostia Se consigue mi gente Es decir Estamos ahí Y creo que lo vamos a conseguir Pero el rival Ha dicho A ver A ver Samuel Relájate un poquito Que no tienes chance De victoria Así que Primera rondita Que lo hemos intentado Ha estado muy close Perdiendo copas Pero vamos a intentarlo De nuevo Aquí no nos rendimos Primera partida Después de no haberle Dado a grabar Chicos Estoy muy feliz Estoy muy contento La verdad Quiero llorar Porque llevo Echando partidas Con el reto Un buen rato Así que Nada Os diré Que ha sido un reto Muy divertido Y esta que era La última partida Va a ser la primera Para ustedes No pasa nada Os adelantaré Que he perdido Como 40 copas Estoy muy triste Pero no pasa nada Porque nos llevamos Esta primera rondita Porque tenemos Oceánicos Y eso es algo Que nos pone a todos Muy contentos Bien Con cero presión Por haber perdido Las copas Y por no haberle Dado a grabar Me puedes seguir Ahí en Samuel Martín En Twitter Me puedes No sé Escribir Samuel Te sigo desde Hace dos días Máquina fiera Mastodonte La clave La clave aquí Es jugar Elixir Desde el primer momento Pero como no No he caído Porque estaba muy enfadado Porque no le he dado A grabar Pues ya está Esa es la vida De caprichosa A veces bella A veces color rosa Así es la vida ¿Podrás lanzar La última La ulti princesa? No la ha lanzado Bueno De nuevo La vida Es cruel Y despiadada Pero no pasa nada Porque así funciona ¿No? Bien Esto es increíble Porque se va a curar Un montón Vamos a sacar El apaciguador Si puede ser posible Por aquí Bien Y vamos a meterle Yo creo que Una poción de class A las unidades Para que peguen Mucho más rápido Siguiente mejora Si perdemos Será Princesa Y marinera Para que metan Mucho daño Desde atrás Que es lo único Que quiero La princesa De verdad Es que uno no puede Hacer un reto Tranquilito En su casita Marinera Lo intenta La princesa Que cae Con cero chance De victoria Vale La princesa suya Que nos ha fulminado Con un rayo de la muerte Nos curamos Un poquito Que eso está muy guay No sé si podemos Matar a su princesa Antes de que lancemos La ulti Increíble Y nos gana el suyo Por la invisibilidad Oye Está bastante close Yo creo Que si nuestra princesa Hubiese lanzado La habilidad Lo hubiésemos hecho Bastante pupita Bien Tenemos bastante elixir Eso está bien La princesa Que tiene que infligir Más daño Esto Que tiene que infligir Más daño todavía Esto Que va a infligir Más daño todavía He dicho Y esto Que va a tener Un poquito más de vida Jugada final Con lo que nos ha salido En el reto A ver Que va a ocurrir Aquí Le mete mejora A su princesa La nuestra Tiene chance De lanzarla Ulti Por favor No La mata La mata Y nos llevamos Una derrota Estrepitosa Vamos Sería imposible Yo chillaría Si remontáramos esto Os lo puedo asegurar Porque no tiene No tiene sentido Otra partida Que nos llevamos Y ustedes Que no habéis visto El reto ¿Tú te puedes creer La mala suerte? Vale, vale, vale Acabo de mirar Y no se ha borrado No se ha borrado Así que habéis visto La segunda partida No pasa nada Gracias a Dios Solo nos han quitado 600 copas No pasa nada Última partida Ahora sí que sí No sé si es que le he dado Algo A un botón o algo Pero gracias a Dios Habéis podido verlo Ay Dios mío Bien Hija del bosque Que me da igual Porque no podemos Contra ella Pero La esperanza Es lo último Que se pierde Y nos juega Una guerrera curandera Vale Ahora estoy Muy fascinado Por el hecho De que llevo Sin ver a la guerrera curandera Mil años Puede que no Pudiéramos Llevar esta ronda Por el hecho De que no tienen La mejora de curar Eso me haría muy feliz Eso me haría muy feliz Y aún así Se está poniendo Un poquito Cuesta arriba Esa princesa Haciendo como Como ella sabe Es que es fuerte Y es poderosa Bien 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 Estoy contento Estoy contento Porque Hay un micro chance Micro Porque Porque es micro real Vale Vamos a jugar La marinera Aquí Y Creo Que voy a jugar Si me sale Esto Acá Salimos Marineros Y arqueros Tiradores Él no ha metido La mejora Todavía de la hija Del bosque Entonces Eso no está mal Porque a mí Que su peca Nos haga eso Me da un poquito más igual Por el hecho de que Podemos meter presión Su hija del bosque Cura una auténtica Locura Lo tengo que decir Es decir Ya está full vida Estoy fascinadísimo No creo que No creo que podamos Contra ella Porque nuestra Nuestra marinera Todavía Si podemos Voy a flipar What the fuck Es decir What the Flip the fuck The night Vale En algún momento Le tiene que meter La de esta La hija del bosque Eso es una realidad Así que Voy a meter esto Y voy a darle A que la marinera Pueda Simple Y llanamente Pueda Hacer más daño El meterá un peca Correcto Y la mejora De hija del bosque Lo ha metido No lo ha metido Chicos No creo que podamos Es decir Veremos a ver Cómo sale la gracia Vale vale Nos ha pegado una paliza Vale no Es decir Creía que iba mejor De lo que iba el campo Os lo prometo La super de la princesa Que aún así Mete mucho daño Pero Pero ya Se ha complicado Se ha complicado Durante un microsegundo Chicos He sido tan feliz He dicho Lo tenemos Mi gente Pero la verdad Era que no lo teníamos Esa era la verdad Bien Quiero la princesa Al maximísimo Mejorada Porque para mí Es nuestra clave Porque el rival Ya ha jugado sus 5 minis El problema aquí Es el peca mejorado Y la hija del bosque mejorada Para mí es Lo peor Que nos podría ocurrir Ahora mismo Tío Las luces que tengo aquí Cada vez tienen menos luz Yo creo que están diciendo Estoy mayor Bien Mejora su peca Y a la guerrera curandera La verdad que es un equipo De curación ahí Como infinitísima Metemos bastante daño Metemos bastante dañito Pero la curación Que tiene su equipo Es una locura ¿Vale? Podemos meter otra Que eso está guay Creo que todavía no podemos Su peca Que ha hecho mucho daño Y cuidadito Cuidadito Porque Porque se curan Se curan una locura Y su hija del bosque Que no está Mejorada Guau Es decir Guau de guau Bien ¿Qué podemos hacer aquí Con 12 de elixir? Yo creo Que Primero de todo 5 y 4 son 9 10 y 11 ¿Podemos mejorar a la princesa De nuevo? Yo creo que sí Para mí es la clave Vamos a hacer que él se cure Y con 3 de elixir Si nos sale Vamos a hacer Que este tío Pueda lanzar una poción Para ir más rápido Ay Ya le ha metido la mejora GG Se intentó Fue bonito Mientras duró Fue bonito Aunque se puede curar ahora ¿Se puede curar? ¿Se cura? Eso es muy bonito de nuevo A ver ¿Podemos lanzar yo creo Que una última por partida? El sueño El sueño se tiene Hay que soñar despierto Hay que soñar despierto Porque si se soña despierto La última Vamos 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 No me jodas No Lo creía que lo teníamos Creía que lo teníamos Creía que lo teníamos Chicos Ay Ha sido Ha sido duro Ha sido muy duro este reto Espero que no me pongan más retos Que la mini Que me iban a dar 3100 copas Estamos en el rango 300 Y estaremos ya en el ¿Qué? En el 700 555 Bueno no está Dentro de lo malo No está tan mal No hemos conseguido ganar Ni una Que nos han dado Ah tenemos ahí Una cajita Que no vamos a abrir Dicho esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo Lamento ser tan malo Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye bye